¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 3 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior ¡Aguas! ¡Aguas! ¿Nadie salió herido? ¿Nadie salió herido? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque si a ustedes les duele, a mí también, de verdad Soy muy empático Y si a ustedes les duele, no saben lo mucho que me va a doler a mí Les decía, continuamos en donde lo dejamos en el capítulo anterior En donde nos apropiamos completamente de un sector de la ciudad Ya soy dueño y amo de una gran parte de la ciudad Y ahorita regresé a este sitio que es el viejo restaurante o el viejo bar del tío papi que mataron al principio del juego Porque resulta que tengo $8,265 que ahorita mismo voy a guardar ¡Listo! $13,000 tengo guardados en mi caja fuerte que seguramente me van a servir bastante Y ahora sí, ¿a dónde vamos a ir hoy, Epsilon? Vamos a dirigirnos a la siguiente misión Ya me di cuenta cómo distinguir cuáles son las del modo historia y cuáles no Aquí me dice, miren, capítulos de la historia están en amarillo Y al parecer también en azul Y los capítulos opcionales son los morados Entonces ahorita lo que vamos a hacer es enfocarme en los azules Y en los amarillos Y me dice que tengo que ir a River Row Porque hay algo... Hay una sorpresita esperando Me parece que el tipo ese que estaba en el hotel Ya saben, el que se encarga de darme todos mis juguetitos Como los radios y la fregada Resulta que tiene información importante acerca de Vito Escaleta Aguas, eh Aguas que tiene información importante sobre Vito Escaleta Y todo lo que tenga que ver con él A mí me interesa Y bastante Así que ahorita mismo vamos a marcar este punto Aquí Que aquí dije, carambas Ya, lo tenemos marcado Y vamos allá A ver qué es lo que nos tiene preparado acerca de Vito Escaleta No sé ni siquiera para qué hice el corte en el video Si ni siquiera estaba lejos Estaba aquí a la vuelta Pero bueno No me había dado cuenta Así que ya se hizo el corte en el video Ni modo Ni modo Entramos a este No, no es por aquí Perdóneme Me equivoqué de casa Es por aquí Abrimos la puerta Y hola, fulano Donovan Donovan Estás por aquí Míralo, aquí está A lo mejor sí, pero ya Dame Cassandra me tenía engañado Ah, ok El informe está aquí en la mesa Oh, es que el informe ya estaba Pero como yo agarré el del lado izquierdo la vez pasada Vito Escaleta El mismísimo Don Vito Escaleta No me jodas Los dos últimos meses han sido muy duros para Vito Sal siempre lo odió Creía que era un topo de la comisión Pero no podía hacer nada porque Vito es intocable Tras el golpe Sal se negó a pagar la parte de Vito Y quiso frenarlo Ha intentado limitar la capacidad de Vito de pagar Y si no puede pagar La comisión dará permiso para darle pasaporte La única razón por la que Vito todavía respira Es porque tiene un par de negocios por su cuenta Recurre a ese dinero para pagar a Sal Hay que reconocérselo Escaleta es muy tenaz Ha durado más de lo que esperaba Pero el tiempo sigue pasando Hace dos semanas Sal envió a su sobrino Un tal Michael Greco A ayudar a Vito a dirigir River Row Greco usa a su gente para limitar lo que Vito puede hacer A donde puede ir Cuando tenga a Vito completamente encerrado Moverá ficha Escaleta tiene que saber lo que planea Greco Le haré una visita Intentaré aprovechar este asunto con Greco Para conseguir que Escaleta se nos una Seguro que agradecerá el gesto ¡Wow! ¡Wow! Vamos a tener como socio a Vito Claro, primero hay que ver si... Si acepta Para mí sería muy triste Que él dijera que no Y que tuviera que matarlo De verdad Vito ¡Acepta! ¡Acepta! Porque para mí me va a doler mucho Si te tengo que matar Así que ¡Di que sí! Y todo Todos vamos a ser felices Y todos vamos a vivir muy contentos Yo te lo aseguro Te lo garantizo Te lo firmo por donde quieras Que si tú aceptas Vamos a vivir muy felices y contentos Ahora tengo que ir Por Vito Escaleta Esta sí no me la esperaba No me esperaba Que al final iba a tener Yo la verdad pensaba Que Vito Escaleta Era parte de la mafia Que yo iba a tener que destruir Pero al parecer A él también lo tienen Contra la espada y la pared Así que vamos a reclutarlo A ver qué nos dice Escuchen este claxoncito No puedo creer La clase de claxon Que ponían en aquel entonces Los carros no servían Para pitar así Ni como intimidar a alguien Con ese pitido de silbato A ver Llegamos hasta este punto Ahora somos socios Encuentra a Vito ¿What? ¿What? ¿Por qué hubo como una especie De explosión extraña? ¿Qué carajo? Bueno Vamos tranquilos Hay que poner una especie De visión Que me alerte Voy a estornudar Listo Ya estornudé Ahora sí Si vieron el corte en el video Es porque se escuchó demasiado fuerte En el video ¿Qué es ese? ¿Ese es Vito? ¿Vito se está llevando su paliza? Ojalá Greco nos dejara matar Al pobre hijoputa Y acabar con esto Ándale Vito está en problemas Vito está en problemas No deberías haber venido Changos 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 Me vieron Me vieron Me vieron Lárgate Lárgate No sirvió de mucho El plan No sirvió de mucho A este le alcanzo A meter uno en la pelona Vean 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 Se los dije En la pura cabeza A ver ¿Quién más? ¿Quién más se arrima? Arrímese alguien Voy a recargar mi arma Por si se ofrece Vamos hacia acá Hay un tipo Justo allá Pero no creo alcanzar A dispararle con esta ¿Eh? ¿O sí? ¿No? Definitivamente Con esta No alcanzo Ah no Sí le metí dos Le metí dos Ahí va uno Ya con eso Eso es todo lo que le pude dar ¿Alguien está sufriendo por acá? Es este mono Que todavía no muere A ver Hay que deshacernos de todos Híjole Se me olvidó hablarle Al de la camioneta Vamos a hablarle ¿Qué tal reabastecer a River Row? Estoy contigo Espera Ya le hablé para que venga Ahora hay que reventarnos a este Bien Se muere Se muere Y si le doy en el piecito Ahí está Otro en el piecito Ya Se acabó Necesito que venga ¿Dónde está? Ah ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ahorita vengo señores Regreso a la fiesta Déjenme comprar munición Qué buena onda Que vea Que venga Que venga Incluso Cuando Cuando Estoy a media batalla A ver A ver A ver A ver Vamos a regresar Otra vez hasta este lugar Ahí viene el tipo Ni siquiera se la espera Pobre diablo Pobre diablo Ni siquiera se la espera Mira Pum Adiós Se murió Y de este lado Ah ya no me vieron Ahora si puedo pasar Desapercibido Ahora si puedo pasar Desapercibido Porque ellos ya no saben Que yo estoy aquí Entonces Si encuentro otro lugar Por el que pueda pasar Brincándome la zona Que creo que sería por aquí Creo que este sería El lugar correcto Cómo me trepo Así con triángulo No pero no puedo trepar Por aquí Entonces Por el puerto Toma Muérete mono Le caí uno Por la espalda Y ni siquiera se dieron cuenta Bueno por el lado Del puerto No hay nada Así que Voy a regresar Hacia acá Creo que hay un tipo Por aquí Y está volteando Hacia el lado Que no debe Mono Mono Estás descuidando Tus espaldas Estás descuidando Tus espaldas Y te va a cargar Adiós Se murió Y el otro no se dio cuenta No si se dio cuenta Si se dio cuenta Si se dio cuenta Si se dio cuenta Si si se dio cuenta No Uff Ah carajo Ya Se murió Curar Si claro Voy a curarme Me he hecho un chute Recargamos el arma Y ahora salimos de este lado Porque creo que aquí hay alguien Creo que aquí hay alguien Si míralo Míralo Se va a morir eh Se va a morir De mi se Andale De un balazo me lo reventé Quien más Quien más está por acá Quien más está por acá Tenemos a este Adiós 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 Y adiós Y cuantos balazos aguanta esta cosa Ya Oh Alguien me lanzó una molotov Y supongo que está adentro ¿No? El que lanzó la molotov Debe estar dentro Oh Ok Este me lo reviento Ya Ya Se lo carga Adiós Ya puro puño limpio eh No 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 se puede Ah carajo Ah carajo Ah carajo Ah carajo Ah carajo Cambiamos de arma Y adiós Ja ja Listo Problema solucionado Eh Me puse a guardia Justo a tiempo Ahora Como ya no tengo munición Para la pistola Voy a recoger A ver si alguno de estos tipos Tiene Y si no tiene Pues que tristeza A ver ¿Puedo llevarme esta escopeta? No Forzosamente la tengo que cambiar Por la mía Y no Esta tiene munición a tope Hasta crees que la voy a cambiar Si tengo munición a tope todavía Volver al trabajo chicos El hijo de puta se ha ido hace un buen No 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 es cierto Aquí está este mono Mira Aquí está este mono Se muere ya Muerto Se acabó ¿Quién más? Van a llegar más Van a llegar más Lo presiento eh Lo presiento Esto dice Entrega de vehículos Eh Central de policía No Ninguna de esas dos cosas me sirve Vamos acá Vamos a cubierto Relajados Relajados ¿Hay alguien detrás de mi? Espero que no Espero que Ay ya veo a este mono Ya te veo Ya te ¡Ay! Eso fue accidente Perdón No quería reventarles lo que sea que les haya reventado eh Perdónenme ustedes jovenazos Eso no era parte del plan Vamos a abrir esta cosa Así Así Listo Excelente Excelente Ponemos un micrófono De este lado Y así podré estar Interceptando sus communications Vamos Bien De este lado creo que ya no hay nadie eh Pero aquí hay un botiquín que puedo recoger Y me viene perfecto Me viene Excelente ¿Aquí hay un mono? No Están dentro Están dentro Ahí viene uno Ahí viene uno Mírenlo Y en cuanto salga y se arrime Ahí está Uno muerto ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Salgan 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 De su nido Salgan De su nido Listo Otro menos A ver si vieron que maté a uno en la puerta ¿Por qué siguen saliendo estos monos tontos? Están babosos Ok Ahí está Vito Justo allí Tienen a Vito Y justo por aquí Hay un coleccionable Una revista Playboy Un cartelito Algo Algo hay Eso Eso lo tengo claro Ok Por aquí Algo hay Me lo reviento Muerto Listo Se acabó Libera a Vito Ya nada más Es el único que queda aquí Vito Escaleta Vito Está salvado mijo Yo te salvé Botiquín Creo que de este lado está el coleccionable Si está aquí adentro Lo recogemos Listo Tenemos a otra mujer desnuda En nuestra colección Ahora voy a salir de este lado Para agarrar de una vez El El botiquín que está aquí Porque siempre son útiles Y ahora que ya los sé utilizar Al principio no sabía cómo utilizarlos Pero ahora ya sé cómo Así que Me los voy a llevar Porque si los necesito De repente Vito Señor Vito Señor Vito ¿Está usted por aquí? Relájese Ya vine a salvarlo señor Me viene Sí, sí, sí Ya te escuché Vito Relájate Abrimos esto Con una palanca Palancazo Palancazo 3, 2, 1 Eso Eso Listo Hola Vito Hola Vito Ya te salvé ¿Cómo es posible hoy que habías muerto? Mi cráneo desvió la bala Salió por detrás Algunos nacen con suerte El peor sitio para disparar es la frente El cráneo es muy duro Vamos Tenemos que hablar Cuando oí lo que pasó Acudí a Marcano Y le pedí mi parte allí mismo Si os había jodido a ti y a Sammy Luego iría yo Supongo que no te la dio Quería esperar a que las aguas se calmaran Para que no fuera por ahí Comprando cosas caras Llamando la atención Esa chaqueta que tiene Es la misma delitos Como si fuera un poco africionado Tras su primer gran golpe Es la misma chaqueta que siempre traía puesta en el Mafia 2 O sea, con la que aparece al comienzo El dinero que adelanté para el robo Era que se tope lo que había ahorrado No tenía suficiente para huir Así que me quedé La comisión no le permitiría matarme sin más Así que se lo puse difícil Que tuviera que demostrar que yo merecía desaparecer No es mucho, pero ya es algo Dicen que trajo a su sobrino para el chaquete Un chaval llamado Michael Greco Sobrino político, no con sanguíneo Orale Orale Si Quería ver que otros chanchullos llevaba Como si fuera a dejar papeles en mi oficina Ya, está del otro lado Agradezco que me hayas sacado del congelador y demás ¿Qué haces aquí? Barca no merece pagar por lo que hizo Así que voy a por él Él, sus hermanos, sus hombres, todos Y necesito tu ayuda Mira Me ha dejado prácticamente sin nada Es el fin Por ahora quizás En cuanto le quite River Row a Greco El dinero empezará a llegar Y todo será diferente ¿Ahora somos socios? Mientras hagas lo que diga Y me des lo que quiera cuando quiera Así que adiós Marcano Y hola Lincoln Clay Es eso O seguir como ahora Y la próxima vez No estaré para sacarte del congelador Vámonos, ¿eh? Vámonos ¿Quién iba a pensar Que en el Mafia 3 Yo iba a mandar A Bito Escaleta? La mierda es mío, vale Tráeme a Greco Y me uniré Cuéntame en qué anda Ok Una condición Tiene el sindicato portuario Y un almacén Allí guarda mucha mierda valiosa Si le quitas eso Greco será historia Un par de mis chicos lo han seguido Habla con ellos Y te informarán Muy bien Muy bien, Vito Me hubiera gustado Que le dejaran la misma voz Que tenía en el Mafia 2 Hubiera sido épico Que le hubieran dejado Exactamente la misma voz Que tenía en el Mafia 2 ¿Eh? Porque Así te habría relacionado Más con el juego Ahora Aquí arriba Aquí arriba La consigliere Puedes llamar a la consigliere Para que venga a recoger Y almacenar tu dinero Extra Y evitar perderlo Si te matan Oh, qué buena onda Entonces ya le hago así Y le hablo a estos Y ellos me guardan mi Mi dinero Y así ya no tengo que estar viajando A ese sitio Ahora Aquí dentro de la oficina de Vito Hay un coleccionable Así que vamos a venir por él de una vez Tiene por aquí a una chica desnuda Estoy Intentando volver a poner esto en orden Sí, ya vi Ya vi que estás acomodando A tus chicas desnudas ¿Qué está viendo? Está viendo sus fotos de De Antes De cuando era soldado Y demás Ese que está ahí ¿Quién será? ¿Será tal vez Este ¿Cómo se llamaba? Joe ¿Será tal vez Joe? ¿Quién sabe? Estaba recordando los viejos tiempos El Vito, ¿no? Pero ahora sí ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Ir a matar al tal Greco Pero Eso lo vamos a dejar Para el episodio que viene ¿Saben? Porque mi intención El día de hoy Es ver si alcanzo a grabar tres videos Así que Es esto O nada más subir Mafia Así que Bueno Voy a ver si alcanzo a grabar otros videos Así que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Les prometo que ya me voy a poner al corriente con Mafia Lo he dejado un poco retrasado Pero ya lo voy a estar subiendo más continuamente Igual no van a ser videos muy largos De 30 minutos como antes De 28 minutos Pero voy a subir videos un poquito más cortos Pero más continuamente Si puedo hacerlo diario Voy a En serio Les prometo que voy a subir muchísimo contenido No van a ser videos largos Van a ser videos cortos Pero todos los días Y eso estoy seguro Que nos va a beneficiar A todos Porque va a haber un montón de videos Para que veas diario Así que Estate pendiente a las redes sociales Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No te olvides de dejar tu like Deja tu comentario Comparte los videos con tus amigos Y como siempre a mi derecha Te dejo el botón Para que te suscribas Si no te has suscrito Y a mi izquierda Algunas sugerencias Que te podrían interesar Estate atento Porque de verdad Van a ser videos cortos Pero lo voy a estar subiendo Muy, muy continuamente Y nos vemos la próxima ¡Chao! Estos monos A ver a que hora Los vienen a recoger El bote de Los tipos esos De la basura, eh A ver a que hora Los vienen a recoger Oh, que pasa si presiono la Oh, ya no me acordaba Que los puedo cargar Con razón Siempre me cachan Bueno Ahorita vengo, Vito Voy a cenarme A este Blanquito Me voy a cenar A este Blanquito Y ahorita regreso Ay, Blanquito No sabes la que te espera Teacon Vamos a ver No te importa Mas no te importa Enferno Lez S mah El otro Esmaj El